Hola, amigas, amigos, la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Arias Solís, a través de su Comisión de Cultura y Sociedad, les da la más cordial bienvenida a su serie Figuras Ilustres de la Cultura Popular Mexicana, donde vamos a hablar de una gran figura de la música romántica, bolero, romanticismo, crepuscular lo llamarían algunos líricos, referimos a Agustín Lara, el flaco de oro, quien se convirtió en una de las figuras representativas de la música popular mexicana del siglo XX. Agustín Lara fue compositor, cantante, y también llegó a actuar en algunas películas. Y, bueno, pues, hemos dicho que se le conoció como el flaco de oro, además de el músico poeta, por la índole de sus composiciones. Se dice que no hay certeza sobre la fecha ni el lugar del nacimiento de Agustín Lara. El músico, por su lado, aseguraba haber nacido en Tlacotalpan, Veracruz, el primero de octubre de 1900. Así figura en varias de sus biografías. Sin embargo, el periodista Jaime Almeida aseguró luego de una investigación realizada en 1970 que el compositor había nacido realmente en la Ciudad de México el 30 de octubre de 1897, basándose en la fe de bautizo y el acta de nacimiento que encontró en el registro civil. Lara afirmó nació en un lugar llamado el Callejón Puente del Cuervo número 16, que después correspondió a la segunda calle de República de Colombia en el Centro Histórico de la Ciudad de México a unas calles del mercado Abelardo Rodríguez. De hecho, en esa época aún estaba la casa donde vivió la familia Lara Aguirre. Es decir, que de acuerdo a estos datos, Agustín Lara se quitaba tres años de su edad. Pero bueno, también es cierto que siendo muy pequeño, la familia se mudó a Tlacotalpan, Veracruz, donde pasó su infancia. Y de ahí, pues que la gran devoción que le profesaba a él a ese bello estado de Veracruz, llegando a componerle una de las canciones más que más fama le dieron. Y hay otras versiones que dicen que el lugar de nacimiento de Lara fue realmente en Tlatlauquitepec, Puebla, ya que su familia vivió allí. Pero como el padre del futuro artista tenía que pasar examen de médico, se trasladaron a la Ciudad de México y allí aprovechó la ocasión para inscribir a su hijo en el registro civil trece días después de haber nacido. Entonces, pues, vemos que varios lugares se disputaron, se disputan como ser el lugar donde vio la primera luz este singular compositor y cantante que marcó toda una época en la música y la cultura popular de México. La primera canción que Agustín Lara registró a su nombre se tituló La Prisionera, misma que compuso en 1926. En septiembre de 1930 inició una carrera de grandes éxitos en la radio mediante el programa titulado La Hora Íntima de Agustín Lara. Al mismo tiempo, actuaba y componía canciones para diversas películas, entre ellas Santa, de 1931, la primera cinta sonora del cine mexicano, inspirada en una novela del escritor Federico Gamboa. Poco tiempo después, participó también en la radio con el programa La Hora Azul en la radiodifusora XEW, donde trabajaba al lado de intérpretes como Toña la Negra y el gran cantante y el gran cantante Pedro Vargas y también dirigiendo a la orquesta El Son Marambú. En 1932 se presentó en el Teatro Politiama de la Ciudad de México. En 1933 afrontó el fracaso en una primera gira que hizo en Cuba debido al cambiante clima político que imperaba en la isla, hizo diversas giras por América del Sur y otras composiciones aumentarían su fama como Solamente una vez, una de las canciones quizás más conocidas de Agustín Lara, compuesta en Buenos Aires y dedicada al cantante José Mojita. La Veracruz que ya hemos hablado que trascendió a nivel universal y Tarra Guajira tropicana pecadora entre un cúmulo de canciones que compuso. En 1953 recibió un homenaje por parte de la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines en el Palacio de Bellas Artes. En España su figura fue muy conocida a comienzos de la década de los 40 y bueno, se dice que compuso una canción que se hizo icónica como un homenaje a la ciudad de Granada, España, sin conocer la ciudad, dicen que compuso una canción que se ha hecho icónica a lo largo del tiempo. Incluso recibió diversos honores y condecoraciones en todo el mundo como los que recibiría de manos del dictador español Francisco Franco quien precisamente le obsequió una hermosa casa en la Granada real, la Granada a la que le dedicó una canción. También le dedicó canciones a otras ciudades españolas como Toledo, Sevilla, Valencia, Madrid, Murcia, entre otras. lo sorprendente es que lo que ya dijimos que compuso estas ciudades muchas veces sin conocerlas con el tiempo la canción Granada terminó convirtiéndose en el himno oficial de esta ciudad por acuerdo unánime de su ayuntamiento en una versión adaptada por el profesor español Luis Mejías Castilla. Tuvo Agustín Lara una larga trayectoria signada por la popularidad, la fama y un episodio que lo hizo famoso fue sin duda pues la relación amorosa que tuvo con la legendaria actriz mexicana María Félix a quien precisamente para conquistarla dicen le compuso la canción María Bonita que pues se convirtió en una de sus letras más conocidas pues hasta aquí con este gran con esta gran figura de la música popular de México el flaco de oro Agustín Lara gracias por su atención gracias por su atención con esta gran figura con esta gran figura con esta gran figura Gracias por ver el video